5 minutos voy a subir a youtube estamos enjentando pistacho aquí en Huron aquí andamos en Huron así se injerta el pistacho soy un reptiliano y aquí ando en el pistacho esto pasa porque no da la medida eso es para el viejo si se injerta el pistacho y se amarra con la liga ahí está es una operación lo hacemos aquí se le va la marrón al monte se le va la marrón al monte insertando pistacho toma 5 minutos apenas va 1 minuto y 43 segundos mande aquí andamos inertando pistacho aquí andamos inertando pistachos pistachos y no le rinde usted tiene un youtube account? ya en la casa la señora tiene su canal ahí lo voy a subir su canal y si lo mira donald trump quien sabe chaval esto es el injerto del pistacho Esto no pega Ahí está Esto está muy pequeño Pero va a la cuenta Y aquí andamos en El mero amo del pistacho Del valle de California Aquí en el valle de San Joaquín Ahí está el chato Este es el mentado chato El chato de Michoacán Está joven pero ya parece viejito Una operación Y luego Y luego El injerto y la liga Así nomás Vámonos Ahí está el chato Llevo a 4.55 Y la señores Así Ahí está Ahí está el chato de Michoacán